Ya está aquí Gabriel Pérez Corona, que hoy viene muy provocador en Biosalud, porque quiere hablar de los viejitos, de la política de México hacia los adultos mayores. Así es. O sea, mayores de 60. Mayores de 60 y le vamos a poner una mirada de suma del 2050. Y digo que viene provocador porque me está viendo a mí como con cara de que ya voy para allá y dice, bueno, pues sí, pero bueno, ni modo, ¿no? Pero yo lo voy acompañando, señor, entonces no se sienta mal, porque... Bueno, ¿y cómo nos trata este país? ¿Cómo nos tratan los diversos instituciones que tienen que ver con la calidad de vida? Sí, claro, que ese es el fin. A los ancianos los... ¿Qué te contesto, Arnoldo? Mal, ¿no? Sí, sí estás... Mal y bien, mal y bien, porque el construir tu vida como adulto y maduro y después como anciano, bueno, también es una responsabilidad personal. Es decir, sentirse viejo es tu responsabilidad. Hacerse viejo, bueno, ahí no hay opción. Entonces, nosotros vamos a hablar de que en el 2050 hay 36 millones en este país de ancianos mayores de 60 y 65 años. Justo en las cuentas que estábamos haciendo, yo tendría 82. Ahorita... O sea, vamos a hablar de nosotros. En este momento, ¿cómo están las cosas? En este momento, mira, por ejemplo, te coloco aquí estas fotografías donde pesa. Ser viejo no es fácil y ser viejo y pobre es un... Es un cóctel que no te lleva nada bueno. Lleva, yo creo que unos mililitros de amargura y de angostura también. O muchos litros. O muchos litros, porque son 6 millones de hogares que tienen un adulto mayor como jefe de familia, es decir, el dador de lo que es... El proveedor. Exacto, el dinero, también de lo que es la moral, también del hacer el juicio de la ética y también de llevar el rumbo de esa familia en cuanto a valores. La distancia que existe entre jóvenes y ancianos, más o menos en estos rubros de edad, es amplísima. Se ha hecho una carretera de cuatro carriles en cuanto a la forma de pensar, de sentir y de conducirse en la sociedad. O sea, si te entiendo un poco el descenso en la natalidad de los últimos años, va a ser que varíe la proporción. O sea, va a aumentar el número de adultos mayores en la sociedad y va a disminuir el de adultos jóvenes productivos y el de jóvenes y niños también. Que bien es cierto, eso es lo que se quiere hacer. O sea, haces profundo el descenso de la natalidad y bueno, como tienes una corriente mayor en crecimiento previo, bueno, los adultos se te elevan. Entonces, tienes una sociedad... Y un adulto mayor siempre será de alguna manera dependiente de alguien o de una institución pública. Por supuesto, porque mira, por ejemplo, tienes 82% que vive en algún grado de pobreza, ya sea monetaria o alimentaria. Entonces, esto es un golpe... ¿Que vivirá? ¿Estos son cifras a futuro? Sí, sí, esto es... ¿En los próximos 20 años? Esto es muy fuerte, porque de aquí... Ahí tienes la cifra que te pedía, de 10 a 34 millones. De 10 a 34 millones. O sea, esto es un escándalo hablando económicamente y en productividad. Entonces, es una población pasiva... ¿De comportamiento de la economía nacional? Por supuesto que sí, el Producto Interno Bruto, entonces, de manera activa, tienes que tomar esto como una inversión a largo plazo. Porque igual, volvemos al tema, si lo tomas como gasto, no hay profundidad que te alcance. Tenemos que hacer en el desarrollo social, que es la antesala de la salud, bueno, que aquí dos de cada 10 adultas, hablando de mujeres mayores de 65 años, cuenta con una pensión. Es decir, 8 personas de cada 10 no tienen sustento. Ese era el tema porque te decía que tratamos mal a los adultos mayores. El sistema de pensiones del país está hecho pedazos. Así es. O sea, tienen pensiones los trabajadores del gobierno federal, los del IMSS, los del Issste quizás, pero una gran masa de población que tiene una actividad informal no va a tener pensión. No, porque recordamos que la tributación es, y lo dijo el señor presidente de la República, o sea, te va del 65%, años atrás era del 88%, es decir, que solamente el 12% era economía informal en el sexenio anterior. Ahora se calcula que ha aumentado y que te va como al 30%. Quiere entonces decir que el 70% aproximadamente es economía informal, que no te graba el Estado y por supuesto que no tienes… Que no genera un ahorro. No te genera un ahorro y no le tienes que dar la suficiencia en la edad adulta y más en la circunstancia de invalidez. A ver, instituciones como el Seguro Popular, como los propios IMSS o Issste, ¿están preparados para esto? ¿Más adultos, más enfermedades, más dinero para atender esas enfermedades? Ningún país está preparado para esto. Ningún país está preparado para esto. Recordamos, bueno, que el Instituto Mexicano del Seguro Social, por ejemplo, bueno, pues es el pago de la dependencia a la labor después de haber trabajado tantos años. Hay otros modelos. Hay otros modelos, por ejemplo, hay un centro nacional donde se paga ahí los dineros después de los ahorros y no necesariamente están ligados a la salud como aquí en el país. Me parece que ese es un rumbo por el cual tiene que tomar, de disgregar el sector salud del pago de deuda de los trabajadores. Eso es muy importante. También para que lo puedas apalancar y financiar. Porque entonces esto es una ala de una prestadora económica de servicios. Y allí entonces es cuando estos pagos deben de salir, pero no necesariamente deben de ser directos a la toma de decisiones de medicamentos, por ejemplo. Que ese es un riesgo. Por ejemplo, ser adulto ahora es caro tan solo por el tema de la medicina. Ser adulto es un riesgo. Es un riesgo. Un adulto mayor, pues. Un adulto mayor, sí, claro. Depende de muchos medicamentos diarios, cotidianos. Y de todos los factores. Por ejemplo, no es lo mismo ser varón y o ser mujer en el tema de la pobreza. Porque la mujer tampoco, la tenencia de los trabajos siempre ha sido de los varones. Las mujeres se quedaron en casa. Estamos hablando de una población ahorita activa de 165 años. Entonces, ellas como amas de casa nunca fueron perseguidoras de un salario. Y ahorita no le van a devolver un ahorro. Entonces, la mujer grande siempre está aislada. Entonces, si está enferma, aún es más pobre. Y a menudo viven más que los varones. Exactamente. Entonces, y por sobre todo, si se queda sola, que ya se ha fallecido el esposo, por ejemplo. Entonces, esa mujer se quedó en la mayoría de las veces con la herencia del esposo de la casa. Pero llegan los hijos y le piden incluso hasta las escrituras. Y la mujer queda en un cuarto sola, enferma y sin una tenencia de percepción de un salario. O sea, ahí está el tema. Porque entonces son desplazadas por las jóvenes y son desplazadas por una nuera, la mayoría de las ocasiones, que llega a una nueva familia y que, bueno, no tiene ni el valor, ni el cariño, ni el servicio para el honor que significa tener un anciano en casa. Este es el grave problema de la sociedad mexicana. Esa disgregación de la familia que se convirtió ahora en modelos diferentes. Y las instituciones del sector público asistenciales, por ejemplo, el DIF, o no sé, a nivel nacional, cual otro exista. ¿Había un Instituto Nacional de las Enectos? ¿Ya no existe esto? Sí, claro. ¿Todavía? Sí, claro. Entonces, mira, aquí el tema es, por ejemplo… Me imagino que no alcanzan los esfuerzos institucionales, pero… No, ni jurídicamente, por ejemplo, aquí hay una vena que es una mina de oro. Recordando que para el Congreso el que la estudia de política pública es… Tú no puedes abandonar a un niño porque tienes una demanda, una demanda jurídica y el Congreso te avala, la Constitución. También no puedes abandonar a un enfermo de tu familia porque también te hace una deuda jurídica. Pero no hay algo que te arrime, que te pida, que te solicite o que te haga responsable no abandonar a un adulto aunque pertenezca a tu círculo familiar primario. Eso no existe. Ahí hay que trabajar sobre esto. Por eso están creciendo estas políticas asistencialistas como la que se inauguró en el DIF con López Obrador. Y ahora también lo tiene el gobierno federal de repartir dinero, dar una especie de subsidio a los adultos mayores. Pues sí, porque… pero mira, esto tiene dos fondos. La pobreza se mide eminentemente capitalista por el BID o el Fondo Monetario Internacional. Allí en donde te dice pobreza es menos de dos dólares de adquisición cada 24 horas. Entonces, si tú a alguien le das un salario de 800 pesos, mil pesos cada quincena o cada mes, automáticamente sacas a la ciudad del fondo de la pobreza. Pero la pobreza no solo es dinero. La pobreza, ya cuando lo ves como frontera en calidad de vida, en felicidad, hay todo un tema ahora del bien ser y del bienestar. Entonces, no necesariamente tiene que tener esos dos o más dólares para pobreza extrema. Entonces, ahí es, por ejemplo, hay un premio Nobel que es Amarte a Zen y después llega Foster, donde te dice que la pobreza también son calorías, que la pobreza también son bienes y servicios comunitarios sociales para que tenga el devengo del deporte, la rehabilitación y las circunstancias sociales, incluso, señor, el baile, la música, las artes. La lectura. La lectura, la seguridad. Así es. Esas son partes de un entorno social donde te desarrollan una vida de calidad y entonces, Alejas, el primer problema, sin duda, de ser grande, adulto mayor y enfermo, es la depresión. Bueno, y si ahorita tenemos esos problemas ya reales con una cantidad menor en el 2050, cuando seamos, ¿por qué lo vamos a hacer, Gabriel? 36 millones. Esperamos que lo seamos y que lo podamos seguir platicando, señor. Exactamente. De verdad, yo le doy mi palabra de que quiero, sí quiero. Usted también quiere llegar a los 90, sí, sin duda. Bueno, pero hay que trabajar. Me gusta ver qué sigue pasando. Hay que ser optimistas, pero hay que decirle a la sociedad que hay que invertir en este fondo de la sabiduría. En estas personas, tú lo ves en otros países también, donde los que te atienden en los boletajes, de las aerolíneas, son personas de más de 60 años, tienen su lugar, tienen su resguardo de que no les niegan un trabajo, porque son suficientes. Es decir, no es una regla numérica, 65 horas es imposibilitado para trabajar. Me da la impresión que no, hay que aprovechar la experiencia, eso por sobre todo en Oriente es muy tomado en cuenta, el Consejo de los Ancianos, incluso aquí como histórico en los aztecas. O sea, esta es la parte donde tenemos que hacer una cadena de valor entre juventud, madurez y el antaño perfecto, que es la juventud de hoy, con carna, señor. Muy bien, ahí está. La mezcla de medicina y poesía del doctor Gabriel Pérez Corona, con estos temas. ¿Qué le digo? No, pues ahí estamos, muchas gracias. Hay que defender a nuestros viejos, hay que hacerse viejo, pero hay que hacerse bien, hay que hacerse valioso y eso va para adentro. Arrugas y caras bien ganadas. Sí, claro, sí, así es. Y llevadas con orgullo. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias, Gabriel. Muy buenas tardes. Nos saca siempre de, con nuevos temas, qué bueno que hoy no fue el Ébola ni nada por el Estado. No, no, jamás. Muy bien, gracias y nos vemos dentro de ocho días. Gracias. Continuamos, tenemos la entrevista, bueno, precisamente, fíjate, con un gran anciano, que es el Obispo Raúl Vera, en unos momentos más. Hay que escucharlo.